¡Ay, mi amor! Ahora sí que te operaste, vas a poder verme. ¿Está listo? Podrás abrir los ojos lentamente. Perfecto. Aquí tiene sus lentes. Muchas gracias. Voy por algunas cosas para él, ¿está bien? Regreso enseguida. Sí. Amor, mi amor. ¿Qué? Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Te doy algo. Llamo al doctor. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me dices, mi amor? ¿Por qué quién soy? Soy tu esposa, mira. ¿Qué? Mira la niña. O sea, que me casé con una mujer fe... ¿Cómo así? ¿Con qué te refieres? ¿Por qué estás diciendo eso? Mi amor, tenemos... ¡Mírate! Eres horrible. Te acuerdas de mí, ¿verdad? Amor, ¿qué dices, no? Sí. De seguro nadie te hacía caso y por eso te aprovechaste de un hombre cierto como yo. Amor, no. Tenemos tres años de matrimonio. Sí. Tres años de mentiras. Porque de yo haberme dado cuenta de esto, mira. Ay, Dios mío, güey. ¿Por qué dices? ¿Se encuentran todo bien? El doctor José M. ¿Ves? Mira, a eso me refiero cuando digo que hasta un hombre que haya durado toda la vida así, se puede dar cuenta de lo hermoso que es esa mujer delante de mí. Solo mírate. Yo no entiendo por qué me tratas así. De haber sabido que hubiera pasado esto. ¿Qué? ¿Me hubieses seguido viendo la cara, eh? ¿Me hubieses dejado ciego? Pero tú tienes una información, una noticia que darte. Ya no voy a perder mi vista. Así que, por favor, retírate de aquí. No he salido de por ti, no puedo creer. No, 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 ven acá. Espérate. Ven. Esto, que me costó mi dinero. Ahora sí, lárgate. Venga, no, no, no. Te voy a tomar otra pizza. ¿Qué pasa, señorita? ¿Y el paciente? ¿Le pasó algo? No. Lo que pasó es que despertó y pasó lo que yo tanto temía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que abrió los ojos y me vio. Y yo no me arrepiento de eso hoy. No. Él está equivocado. Usted es una mujer hermosa. Claro que no. Mire, me estaba en mi pelo. Mi cara. Y todo eso, señor. Bueno, mire, si usted me permite, la voy a ayudar. ¿Y cómo me puede ayudar usted? Mire, esta es la tarjeta del salón de belleza de mi hermana. Usted va allá, pero vaya porque usted quiere, no porque otra gente le diga qué hacer, porque para mí usted está bien. Ay, tan bonito usted. Muchas gracias, señorita. ¿Cuánto lo tendré en cuenta? Está bien, ténselo. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo necesitas, ¿eh? O eso no. Jason, ¿tú por qué cambiaste la cerradura? ¿Qué tú buscas aquí? ¿No te quedó claro que no te quiero volver a ver cerca de mi casa? Mi amor, pero no digas eso. Mira, yo estuve pensando muy bien las cosas y si tú me das una oportunidad más, yo me puedo transformar en esa mujer linda, divina y reya que tú siempre has querido. Sí, dame una oportunidad. Ay, Dios mío, pero esto tiene que ser un chiste. Mírame, que ni con 20 cirugías tú te vas a comparar con lo hermosa que es Inmedes, aparte de, no me gustan las silicones. Y mira. Te lárgase aquí. No, 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 por qué. Ah, por cierto, los papeles. No veo la hora de que firmes el divorcio, que me quiero casar con Inmedes. Por cierto, está durmiendo. Lárgate, por favor. ¿Por qué me haces eso? Lárgate. Tengo que hacer algo, tengo que recuperar mi matrimonio. ¿Dónde está? Ay, sí. No me voy a poner bonita para él. Sí, la voy a recuperar. Buenas tardes, señorita. Bienvenida. Buenas tardes. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito que me deje como la m*** de mi esposo. ¿Qué? ¿Como la m*** de tu esposo? Pero, ¿cómo así? Sí, es que necesito recuperarlo. Mire, quizás un alisado. Quiero estar así, divina. No, 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 tienes un pelo hermoso. No, 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 ¿cómo que alisado? Yo siento, tú te lo dejas así, medio ondulado. Me encanta el color. No, 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 es que tú no entiendes. Yo no puedo perder por nada del mundo a mi esposo. Yo le he dedicado toda mi vida, mi vida entera. Y él, en cuestión de horas, se fue con otra mujer. Mira, niña, lamento mucho tu situación, pero yo... No, tranquila, si no me quiere atender, yo voy a otro café. No, 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 ven. Ven. Yo voy a ayudarte, pero necesito que me escuches, ¿sí? Sí, está bien. Yo haré todo lo que usted me diga, por tal de que me ayude. Pues paso. Hermosísima. Entonces, tu esposo era así. Sí, pero la verdad, eso a mí nunca me importó. ¿Te cuento algo? A ver. Mira, yo antes me dedicaba a esto. Yo antes era estilista. ¿Ah, sí? Sí, pero conocí a Jason y mi vida la dedicé solamente a él. Ay, bueno, recuerda que hace un momento me dijiste que me ibas a escuchar, ¿verdad? Sí, claro que sí, no, no voy a hacer. Mira, Alejandra, yo no voy a cuestionar tu forma de pensar, mucho menos, pero yo pienso que cuando una persona te ama, no importa cómo te veas, lo importante es cómo tienes el corazón. Y por lo que veo, sí hiciste mucho sacrificio por él. Mira, cuidarlo y al fin y al cabo tratarte de esa manera. Eso no es lo que mereces. Mereces mucho más que eso. Gracias por su consejo, pero lo más importante ahora es recuperarlo. Yo lo amo con mi vida entera y él es todo para mí. No, Alejandra, mereces mucho más que eso. Eres una niña hermosa y sé que también tienes un corazón preciosísimo. Muchas gracias, pero en serio, mi prioridad únicamente es él. No quiero nada más. Bueno, pues solo me queda decirte que mucha suerte en tu aventura y en tus metas. Aquí vas a tener una amiga. Cuando me necesites, siempre voy a estar aquí, ¿sí? Claro que sí. Suerte. Muchas gracias. Sí. Permiso. Siempre. Más, 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 más. Eso es. ¿Siente ardor? Sí. Nos estruje. De hecho, estoy viendo como borroso, doctor. ¿Estaba usando las gafas y las gotas que les deseté? No. Escúchame muy bien. Si usted no tiene los cuidados necesarios, podrá perder la vista. Mire, doctor, no diga eso. ¿Ok? Mire, lo que pasa es que mi nueva novia no ha tenido los tratos necesarios conmigo. Pues hágalo usted. Si usted no lo hace, nadie más lo hará. Enfermera, termine. Efectivo. Sí. Strange. Pero ¿dónde vas? Tienes que cuidar, ¿eh? Por Dios. ¿Qué es lo que estás insinuando? Ni creas que porque tenemos algo voy a hacer tu doctora personal. Solamente en tu mente cabe esa idea. No voy a andar con un ciego arrasado como tú. Pero, pero, doctora, doctora, en Meris. Ay, Dios mío. Ir por favor, en Meris. Jason, te veo por fin. Te estuve buscando. Fui a la casa y no estabas. Alejandra, pero mírate, ¿qué fue lo que tú te hiciste? Pareces un payaso. ¿Cómo que? Jason, mira, te presento a la nueva Alejandra. Una mujer renovada, bonita. Y todo esto lo hice por ti y solo para ti. Bueno, renovada, puede ser, pero bonita. Ese dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso fue lo que te pasó a ti. ¿Por qué me tratas así? Todo esto lo hice por ti, para que me vieras diferente y bonita. Mírame, ya yo tengo ojos para otra mujer, que es Silmeris, que sí me atiende y me trata como yo me lo merezco. No, no eso, por Dios. De verdad, es que no te entiendo. Yo estuve para ti en las buenas y en las malas y me pagas esta forma simplemente porque... Pues toca, toca. Ese soy yo, lo que verdaderamente soy. ¿Ah? Y te voy a decir algo. Yo no me enamoraría de ti, ni aunque vuelva a estar sin... Te lo puedo jurar eso. ¿Y sabes qué? Los papeles del matrimonio. El divorcio lo quiero, mamita, rápido. Es increíble, ¿sabes algo? Así como a ti no te gusta o no te gustaba la persona que yo era, a mí tampoco me gustan la persona a la que te convertiste. Porque cambiaste demasiado y dejaste a una mujer que sí te amaba de verdad. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Silmeris. Silmeris, ayúdame, por favor. Silmeris. Silmeris, ¿pero por qué tú estás empacando la ropa? ¡Dime! ¡Dale, ya basta! Me tienes cansada. Estoy cansada de estar con un hijo como tú. Y no sabes hacer absolutamente nada. Estás acostumbrada a que te lo hagan todo. ¿Tu esposa era quien te lo hacía todo? Yo no puedo ocupar ese lugar. Pero Silmeris, tú no te puedes ir de aquí. Además, tú y yo nos amamos. ¿Qué pasa, Dito? ¿Qué acabas de decir? ¿Amarnos? Por Dios. ¿Cómo crees que voy a amar un hombre que dejó a su esposa porque estaba mal arreglada? Por favor, mira, si tú quieres yo te puedo dar dinero, sí. Pero no me dejes, por favor, Silmeris. Tú sabes que yo solo... ¿En serio tienes tan poco amor propio que está ofreciéndome? ¡Por Dios! ¿Y tú crees que yo iba a estar contigo por dinero? Solo quería divertirme. ¿Una doctora como yo que gano hasta más que tú? ¡Ay, por favor! Silmeris, por favor, no te vayas. Que el caso me está empeorando la vida. No sé, ¿cómo qué? Yo estoy viendo demasiado gordos. Ay, ¿sabes qué? Ya me aburres. Lo siento mucho. Gracias por todo. ¿Cómo qué? Fue muy bonito mi casura. Silmeris. Suerte. Silmeris. Silmeris. ¡Silmeris! ¡Silmeris, no te vayas! ¡Silmeris! ¡Silmeris! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, me he visto de nuevo! ¡No, Dios mío! ¡Me he visto otra vez! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Alejandra! ¡Ay, Dios mío! ¡Emergencia! ¡Emergencia, por favor! Estoy quedando ciego de nuevo. ¡Por favor, vengan! Doctor, ¿dónde está mi esposa, doctor? Ya, ya salió para acá. Sí, pero no me diga eso. Que hace rato que ya me dijeron lo mismo y no llega. Tranquilo. Ya está casi mente aquí. No, por favor. Yo quiero ver a mi esposa. Tranquilo. Esposa. Ahora sí soy tu esposa. Alejandra. Recuerdo muy claramente que me dijiste que ya no creías nada conmigo. Alejandra, mi amor, llegaste. Ya para acá, que estaba muy asustado. Mira. Doctor. Ya eso. Escúcheme muy bien. Sí, 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 doctor. Pero... Pero dígame, ¿cuándo me van a volver a operar, por favor? No habrá tal operación. ¿Qué? Usted malcuidó sus ojos después de la operación. ¿Qué? Y otra operación es inviable. Doctor, no. No, doctor. Así es que usted quedará así. Doctor, mire, tiene que haber otra opción, por favor. Para siempre. No, doctor, es que yo no puedo perder mi visa. Y mi amor, mi amor y ahora te vamos a hacerlo. Ya, ya, Jason, ya no sigas con esto. Mire, yo nada más estoy aquí porque usted fue muy claro conmigo y me dijo que quería el divorcio. Así que acá tengo los papeles, es nada más que los firmes. Ya legalmente vamos a estar separados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué papeles? Dime. Entonces tú ahora, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Tú me piensas dejar o qué? Yo no. Yo no fui la que tengo. Fuiste tú la que me dejó a mí por otra mujer. Ahí están los papeles del divorcio. Ya todo va a quedar legalmente. Y ya no vas a tener que preocuparte por cada que me eres una mujer fea. Oh, no, Alejandro, por favor, mira, perdóname. Lo que yo dije, eso no tiene sentido, mi amor. Podemos recuperar la relación. Tú sabes todos los sueños que tenemos juntos ya, dime. ¿Ah? No. Yo te dediqué tres años de mi vida. ¿Y tú qué hiciste? Me dejaste por una mujer que era físicamente más bonita que yo. ¿Y no te importó lo que yo sentía en ese momento y lo que yo sentí en todo ese tiempo que estuve contigo? No, no, no. No. Estuve contigo en las buenas y en las malas y eso no te importó. Destruiste mi autoestima, mi vida. Pero yo no soy. Sí, pero yo tengo en eso una oportunidad, ¿no? ¿Ah? Una oportunidad, claro, seguramente. Sí, pero no conmigo, porque luego hasta acá llegó. No, 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 tú no me puedes dejar, Alejandra. Sí, eso es lo que voy a hacer. Mira, ahí tienes los propeles, los firmas y espero de verdad pueda ser feliz y estar bien. Te deseo lo mejor. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, ven. Alejandra. Alejandra, por favor. ¿Qué ha dicho? Doctor, doctor, por favor, mire. Yo le siento a recuperar mi visa y a mi esposa, por favor, no la deje ir. Le pregunto a decirle que los perdió a las dos. ¿Qué? Mire, aquí le regreso su bastón y vamos para que me acompañe al consultor. Doctor, yo le siento a recuperar mi visa, por favor. Mire, acúdame que yo estoy solo. La única persona que tengo es ella, no la deje ir. Doctor, por favor, no. El amor puede cegarnos hasta llegar a perdernos a nosotros mismos y no darnos cuenta que en realidad no es amor, sino más bien una dependencia al miedo, aceptar que estamos mal. Quítate la venda de los ojos y déjate ser libre.